Bienvenidos a todos a este segmento especial, veíamos arte de fútbol ecuatoriano y tiene que ver con esto que Alina, nosotros venimos a dar el testimonio, a dar el paso. Es histórico, es un momento histórico en la pantalla de ESPN. Sports Center Ecuador, le damos la bienvenida a Chubo, Gisela, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Todo bien, emocionadísimos de arrancar esta nueva aventura y de que por fin Ecuador tenga su propio Sports Center. Sí, sí, la verdad es que es un lujo, el fútbol ecuatoriano viene creciendo ya hace rato, así que se va a lucir aún más por la pantalla de ESPN. Bueno, nosotros lo venimos viviendo a través de ESPN, a través de Star Plus, el torneo en sí, y valía la pena, meritaba que hubiera un Sports Center para hacer un seguimiento particular pormenorizado de este torneo. Bueno, a partir de ahora, ¿cuándo los tendremos? Ya desde hoy arrancamos. Pero, ¿qué días? De lunes a viernes, dos ediciones, una en la mañana, otro por la noche, no solo con el tema del fútbol, también con el tema de nuestros y nuestras deportistas que lo están rompiendo en varias disciplinas. Seguimiento estilo Sports Center, específicamente para Ecuador, por eso nosotros queríamos pasarle la aposta, pero ahora... Todos ustedes, todos ustedes, la verdad es que hoy me da muy éxitos y bienvenidos a la pantalla de ESPN, yo los sigo por allá, me voy por atrás. Chicos, nosotros de afuera lo disfrutamos. Gracias. Gracias, entonces, Salina y Pablo. ¿Te parece, Chovito? Bienvenidos, gracias, un beso inmenso para Ecuador, en realidad qué lujo formar parte de este nuevo equipo con la edición Sports Center de Ecuador, y qué jornada que se vio el fin de semana. Vaya jornada del fin de semana, no solo a nivel internacional, sobre todo con la Liga Pro de Ecuador, quedó todo abierto para la última fecha. Cuatro equipos que quieren llevarse ese primer lugar. ¿Qué te parece si revisamos? El único, el único que depende de sí mismo, el que si hace los deberes, hace la tarea y se lleva la etapa, es Barcelona. Imperdonable, imperdonable lo que pasó este fin de semana, yo sí me atrevo a decirlo, de independiente más que todo. No me imaginé que iba a mostrar esa versión, porque tal vez los rivales juegan, ¿no? Partidos más complejos, partidos más cerrados, pero el rendimiento es lo que me sorprende. Y bueno, Barcelona, que ya viene con un cúmulo de cosas, no le están saliendo bien, ni internacionalmente, ni a nivel local. Sufre, pero se mantiene arriba, ¿no? Ah, ¿te parece si nos vamos hasta la capital de la República? Porque Barcelona pone un stop a lo que es el campeonato nacional, y de alguna forma tiene vida en la Copa Sudamericana. El problema es que no depende de sí mismo. Vamos con Sole, que se encuentra ya en la capital de la República, en cuestión de minutos, si es que no, ya salió Barcelona para Montevideo, Sole. ¿Cómo estás? Hola, Gis, ¿qué tal? Un abrazo fuerte para ti, a Chobo, también en este sol lindísimo de la capital con el que nos recibe en este inicio de semana. Barcelona llegó ya al aeropuerto Mariscal Sucre, porque a las 11 de acá tiene previsto salir en vuelo charter rumbo a Uruguay para su partido en efecto. La Copa Sudamericana, que tendrá este miércoles a las 17.15, horario ecuatoriano. Bueno, novedades en el equipo canario, pues la ausencia de Bayron Castillo, que sigue con impedimento, problemas familiares, él viaja directamente a Guayaquil, y su lugar en la nómina de concentrados lo toma el joven jugador Isaac Delgado, de 19 años, nada más, mediocapista central, él es el que se unió hoy a la delegación y con él viajan justamente a Montevideo. Bueno, Sol, una de las imágenes que nos dejó preocupados del día de ayer fue la situación de Bayron Castillo. Cuéntanos un poco, ¿va a viajar con el plantel, va a estar disponible para este importante partido que tiene Barcelona por Sudamericana, o guardan al jugador ecuatoriano? No, no va a viajar con el plantel, primero por el problema familiar que todos conocemos, tiene impedimento de salida del país, y además en tema psicológico, hay que ser sinceros y hay que decirlo esto con mucha mesura, pero al mismo tiempo con mucha solidaridad a él, está pasando momentos difíciles, de mucha presión, el psicólogo está cercano a él, lo decía el doctor, ayer hablábamos con él en la transmisión, se bajoneó, fue mucha la presión, se puso a llorar en medio partido, y bueno, finalmente mejor va a viajar directamente con su familia, a Guayaquilo, y por eso no está con la delegación que enfrentará en este caso Copa Sudamericana. Sí, lo creo que la derrota en la capital no solo es lo más impactante, Sol, sino las imágenes que pudimos ver de Bayron Castillo, en lágrimas, por momentos discutiendo, sus compañeros incluso tratando de animarlo, para que de alguna forma se enfoque en el partido, pero hoy ni por rendimiento, ni psicológicamente se nota que está bien Bayron Castillo. Yo entendería que, tú nos confirmas, no va a viajar a Montevideo, pero ni siquiera creo que va a alcanzar a ser considerado para el partido clave que tendrá en el campeonato nacional el próximo domingo. Eso dependerá, nos decía el profe, que él no le va a quitar la confianza, que se asombra de cómo puede seguir jugando, en realidad por toda la presión mediática que ha vivido últimamente, tiene toda la confianza de la directiva y obviamente el cuerpo técnico, así que lo irán viendo tras regresar de la Copa Sudamericana, si es que se encuentra tranquilo, si es que él se siente motivado, si él está con confianza, lo pondría en el partido con Cumbaya. Depende mucho de la situación personal y de lo que deciden, si Bayron Castillo, porque para el profe es alguien con el que cuenta. ¿Cuánto estará observando el anuncio, cuánto mejorar? Mejorar mucho, más que nada desde el resultado. Obviamente vamos a jugarnos, ahora ya salimos del modo del torneo local y vamos a jugarnos la posibilidad de seguir vivo en la Copa Sudamericana. ¿Todos al 100% alguna molestia física? Alguna, pero pequeño, propio de un partido. Isaac Delgado ya estaba, Bayron Castillo no viajó. El Delgado también ya viajó, llegó hoy a la mañana. Sí, está todo el grupo, gracias a Dios bien. Así que gracias. Seguimos aquí en una edición de Sports Center para todo Ecuador, un beso inmenso para toda la gente que nos muestra ya su sintonía. ¿Te parece si hablamos del cuadro eléctrico? Y no de lo que le pasó el fin de semana, creo que el partido anticatólica le dejaba ya sin vida la derrota aún más a hoy a Emelé, pero ese no es el partido para Emelé Rescalo, sino el que va a tener el día de mañana favorablemente en condición de local ante un independiente petrolero. ¿Te parece si vamos con Carito desde el puerto principal? De hecho está en el entrenamiento de Emelé en el complejo de Samanes. Carito, ¿cómo estás? Dale, novedades ambiente de Emelé, ahora enfocado netamente en la Copa Libertadores. Así es, Gis, saludarte a ti, por supuesto también a Chobo y a toda la gente que está pendiente de este Sport Center Ecuador. Estamos en los exteriores del Polideportivo de los Samanes, donde Emelé está ya ahora recibiendo la charla técnica, ya culminó el entrenamiento, así que preparándose para lo que va a ser el partido de mañana. Un ambiente, la verdad es que la gente muy pendiente de lo que pueda pasar acá en este cotejo, tú lo decías, mañana es el partido crucial para este Emelé, para poder clasificarse a la siguiente fase de la Comegol Libertadores. Muy bien, y habíamos dicho que no le íbamos a soltar tan fácil a Soledad Rodríguez, porque tenemos que hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Rey de Copas del Ecuador mañana se juega un partido a finish, buscando la victoria frente a Atlético Goyanense, para así solventar su clasificación a la siguiente fase de la Sudamericana. Sol, bienvenida de nuevo, cuéntanos novedades en Liga, que guardó a su equipo principal en esta fecha de la Liga Pro. Se puede estar tomando la cabeza a su bel día luego de los resultados que se dieron, pero lo cierto es que mañana es el partido clave para Liga. Sí, la verdad que sí, Chobo, sorprendió, porque la verdad es que estaba estipulado que vaya con el mismo. A última hora se decidió que vaya con equipo alterno, no sé qué estará pasando por la cabeza de su bel día después de los resultados que se dieron, pero lo cierto es que tiene que buscar ganar a Goyanense, y con eso clasifica, solo la victoria le sirve. Para eso, novedades, hoy entreno en la tarde, a las cuatro de la tarde está excitado todo el plantel, 27 jugadores, porque hay algunos en duda por molestias físicas, principalmente los casos de Cristian Cruz, que ya regresó, jugó con el Guayaquil City, pero aparentemente se ha resentido, y también Gustavo Natchi, que tiene una fatiga muscular. Ellos son los que se encuentran en dudas, de ahí el resto del plantel listos para enfrentar el entrenamiento de esta tarde, y después para lo que sea el partido justamente de este martes, 19.30 ante el Atlético Goyanense.